El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de noviembre. Para hoy, el sistema frontal número 9 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Su masa de aire frío provocará un descenso en la temperatura y vientos superiores a 50 kilómetros por hora en dichas regiones. Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá tiempo seco y estable en gran parte del país, favoreciendo ambiente caluroso y bajo potencial de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de noviembre. Con agua.